A lo mejor esto, puedo comprar de segunda mano mejor que nuevo No sé hablar Marí, a ver Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Os quería contar un poco lo que hago yo Para no volverme loca, que todo sea más rápido Y simplemente si quiero comprobar si hay una opción de comprar algo De segunda mano en vintage lo puedo hacer de manera más rápida Y sin volverme loca y sin perder ahí toda la tarde Que ha ocurrido a veces, pero intentemos que no Voy a empezar con los 10 consejos o las 10 cosas que yo creo que Yo por lo menos tengo en cuenta cuando estoy buscando algo El primero, muy importante, que yo creo que todo el mundo que compra online Ya es consciente de eso, pero yo lo recuerdo Los filtros son tu mejor amigo Builder tiene una opción por la que tú puedes meter en las preferencias de tu perfil Tus tallas de zapatos, de ropa, tallas de cuando estás embarazada O tallas de tus hijos, si tienes hijos y les quieres buscar ropa Tú guardas ahí tus preferencias y después no los tienes que meter cada vez que buscas algo Es más, si estás comprando cualquier cosa y clicas en el nombre de la marca Que así aparece azul en las prendas siempre Vinted ya te hace los filtros de tus tallas Y solo te enseña las cosas que serían tu propia talla Esto a mí me parece una hora de tiempo Te lo hace, te lo hace solo la aplicación Y otra cosa que hago siempre al buscar cualquier cosa Es filtrar por el estado del producto Y dejo solo las opciones Nuevo con etiquetas, nuevo sin etiquetas Y muy bueno Así me evito también ver todos los productos del mundo Que ha subido la gente Básicamente Yo creo que esto es lo que más ahorra tiempo De todo lo que os voy a contar Pero no es lo único Siguiente punto Punto número 2 Mete los conceptos, las palabras clave Lo que estés buscando en todos los idiomas posibles Vinted es una empresa Me parece que hay francesa en origen Yo pongo las cosas, normalmente las busco en Francia O sea, en Francia En francés, en italiano, en inglés por si acaso Porque hay gente que lo pone en inglés, en castellano Y luego hay que tener en cuenta que los precios de los envíos Según el país desde el que te lo envíen Obviamente será más barato desde España Va a ser un poco más caro desde Italia Las cosas en Portugal creo que tienen unos gastos de envío bastante más bajos Por lo menos en el momento actual en el que estoy grabando este vídeo Lo más importante de este punto es que te amplía las opciones Vas a ampliar muchísimo el rango de precios Y de posibilidades que te salen Dentro, claro está, de las tallas que ya has puesto anteriormente Y tercer punto que está bastante relacionado con el anterior El de poner las cosas en varios idiomas Utiliza diferentes palabras clave o conceptos Para buscar una misma cosa Porque lo que tú entiendes por falda de purpurina Otra persona lo ha subido como falda de fiesta Brillante, por ejemplo, no lo sé Cada persona describe las cosas de forma diferente Obviamente Así que utiliza o palabras clave diferente O simplemente hace el filtro más vago y amplio de la historia Como vestido Zara O marca los filtros de la categoría Que te van a salir así todas las opciones Es verdad que vas a tardar más tiempo en buscar las cosas Pero también te van a salir más opciones Y si utilizas bien los filtros Los filtros son tus amigos Una vez más, te recuerdo Te van a salir más cosas Y seguramente encuentras lo que estés buscando específicamente Punto número 4 Otra cosa que hago bastante a menudo Para ahorrarme tiempo Si estoy buscando la misma cosa Durante, digamos, un par de meses Porque es algo que no necesito Con una urgencia loca Pero quiero como mantener ahí Echarnos un vistazo Para ver si alguien ha subido la cosa que estoy buscando Y no tener que meter la búsqueda cada vez Y todos los filtros Es guardar las búsquedas Te guardan todos, todos los filtros que has hecho Y las palabras que has buscado y todo Y más adelante si clicas en la barra de búsqueda Te aparecen como todas tus búsquedas guardadas Esto lo uso mucho, por ejemplo, para cosas súper aleatorias Que no me cogen ninguna prisa Como una temporada que le estaba buscando a mi hermana Un polypocket Estaba buscando algo muy específico Y lo único que quería hacer era esperar A ver si alguien en el mundo lo subía Y en ese momento pues yo podía hacer una oferta Lo que nos lleva así muy bien hilado Al siguiente punto Que es el punto número 5 Guarda las cosas en favoritos con el corazón Y espera a que te hagan una oferta Espera a que te hagan una oferta O si realmente te gusta o te interesa De medio a alto Siempre haz una oferta al vendedor Pinterest es una aplicación Una plataforma que se guía bastante por El dar a favorito Marcar como favorito Guardártelo Esperar Si te compensa comprarlo ahora Si puedes bajarle el precio Pero antes de hacer cualquier compra En vintage Y esto os lo digo porque a mí también me he pasado Y le he liado no una ni dos veces Sino unas cuantas Antes de comprar cualquier cosa Antes de darle a comprar Lee la descripción por favor La descripción y las valoraciones del vendedor Son muy importantes Comprobar si la persona tiene buenas valoraciones Si tiene la etiqueta de pro De vendedor profesional Si no ha venido nada Y es la primera vez que vende algo Eso no quiere decir que no se lo puedas comprar Pero tienes que tenerlo más en cuenta O quizá hacer más preguntas En la descripción hay mucha gente Que aunque te haya marcado la talla Que corresponde la prenda Luego la descripción te pone No, realmente da mucha talla Y da para dos tallas más De lo que tú tenías calculado Y tú justo querías eso Lo más apretado posible Porque hay mucha gente también Que no se prueba la ropa No se hace fotos Y aunque se las haga Hay gente que a lo mejor En foto no lo parece Pero mide 1,95 Y entonces no te sirve de referencia Para tu propio cuerpo Tus medidas Así que por favor Antes de comprar cualquier cosa En vendedor Lees bien la descripción Por favor Punto número 7 Es muy, muy, muy probable Que puedas encontrar lo mismo Que has guardado en favoritos Por un precio más bajo Ya sea porque encuentres Un vendedor que te lo envía Desde otro país Y por lo tanto El gasto de envío es más bajo Simplemente porque la persona Que lo ha subido Ha considerado que Eso que tenía en casa Costaba 30 euros menos Y tú te ahorras 30 euros No es maravilloso este mundo No es maravilloso Punto número 8 ¿Ocho? Ocho Una vez has encontrado algo Que te gusta mucho Pero a lo mejor Te has dado cuenta De que el envío es muy caro Porque viene desde Amsterdam No lo sé Fíjate siempre antes En el perfil del vendedor Porque a lo mejor Justo coincides con La talla de zapatos O con las marcas Que compra ese vendedor O con que es un vendedor Que solo se especializa En vintage Que también hay un montón Porque a lo mejor Te sale más rentable Hacer un lote De tres cosas Y que te hagan El envío gratis O que te hagan Creo que llega hasta un 15 O un 20% de descuento Según vas añadiendo Cosas De un mismo vendedor Entonces Te sale más rentable Hacer un lote Me parece incluso Que puedes solicitar el lote Y después negociar Con el vendedor Hacerle ofertas Del precio Del lote No te tienes que quedar Con el que te propone La aplicación Que es con un 15% O lo que sea Porque lo puedes regatear Siempre lo puedes regatear Todo Hasta un punto Porque yo soy la primera Que soy vendedora Y no te pases No me hagas una oferta Por un 20% De lo que está subido Un producto Punto número 9 Si tú como yo Estás intentando hacer El abrazo De la segunda mano Tienes ya claro Que es lo que te gusta Que es lo que te va bien Porque ya tienes 30 años Y te haces mayor Si ese es tu caso Lo que mejor puedes hacer Para ahorrar dinero Y hacerte una armada Más sostenible Más planteado Más pensado Todo Es comprar las cosas Fuera de temporada Es decir ¿Qué es lo que quieres en verano? Sandalias ¿Qué es lo que quieres en invierno? Abrigos y botas negras Porque todo el mundo Necesita unas botas negras Cada invierno Yo nunca las encuentro Pero las necesito Todos los de invierno Intenta comprar Las sandalias En invierno Yo como vendedora No quiero tener Unas sandalias Subidas en mi perfil 10 meses Sin que se vendan Hasta que llegue el julio Si alguien me hace una oferta Al 15 de diciembre Aunque sea más baja Para quitarme las de encima Las voy a aceptar ¿Por qué? ¿Por qué es buena idea? ¿Por qué? Si es algo que sabes Que vas a necesitar Que vas a comprar Sí o sí Aunque te dé un poco más de pereza Si es una buena compra Y una buena oferta Y te conviene Te va a salir seguramente Más barato Comprándolo Fuera de temporada Y así llegamos al punto número 10 Uno de mis favoritos De mi locura Hay gente que mira Instagram Yo hay veces que entro en Minted Y busco cosas Cosas Una práctica que he estado haciendo Es fijarme en mis favoritos guardados De ASOS Cuáles son las marcas que coinciden Que siempre me acaban gustando Que fuera de ASOS No se venden en España Por ejemplo Que para mí eran desconocidas Y esos nombres Esas marcas Las busco en ASOS Lo que quería decir En esta parte Que no estaba siendo capaz Porque se me estaba friando El cerebro en ese momento Es simplemente que Hay muchas marcas en ASOS Que siempre coinciden Que las marco Como las guarden favoritos Y esas mismas marcas Si después las buscas en Minted Te amplía bastante El catálogo Y el rango De cosas que puedes encontrar De segunda mano Así que nada Quería incluirlo dentro de los 10 Porque por lo menos a mí Si estáis en ese punto De locura En el que yo estoy Os servirá A mí me ha servido Así que hasta aquí Mis 10 consejos de Minted Espero que os hayan servido de algo Si tenéis algún consejo más Algún truco Dejádmelo en comentarios Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo relacionado con Minted En este caso un haul Pero ya veréis De qué tipo de haul se trata Suscribíos Dadle a like Y esas cosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!